Por cuestiones de logística, el rapero Kendrick Lamar anunció su cancelación en su presentación en el festival musical Tecate Pan Norte del 29 de marzo. Por medio de un comunicado difundido en Instagram por los organizadores del festival, se dio a conocer los detalles de la cancelación del artista. Ante ello, usuarios de la plataforma X no perdonaron al cantante y crearon la mejor ola de memes para criticar el hecho. Algunas personas piensan que el rapero jamás contestó a la invitación, otros más consideraron que el cantante sí contestó la llamada, pero les colgó. Mientras que los fanáticos que compraron su boleto exclusivamente para ir a presenciar al cantante se quedaron con las ganas. Un sector del público se burló de los fanáticos de Kendrick Lamar. En tanto, algunos decidieron irse a su casa al saber que el estadounidense no se presentaría. Finalmente, hubo quienes bromearon con su cancelación. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!